Hoy hemos vuelto a la Five House, nuestra maldita primera casa Hemos descubierto un montonazo de locuras sobre el calvo Y ya sabemos donde está definitivamente su base secreta Nos hemos colado en ella y hemos descubierto unas cosas que vais a alucinar Así es como empezó el día de hoy La verdad es que cuesta muchísimo empezar un vídeo que no sabes ni como va a terminar Y encima cuando las cosas están así de mal Como sabéis en el vídeo de ayer el calvo volvió a secuestrar a Natalia Y la metió en un túnel súper pero que súper largo Y circular El cual creemos que llevaba a la máximo uno Fuimos a la casa, descubrimos absolutamente todas las cosas que quedaban nuestras en la máximo uno Pero no encontramos nada en la caseta del calvo Entonces la situación está más crítica que nunca Bueno chicos, os tengo que decir una cosa Y es que mi padre me ha vuelto a enviar una teoría Y creo que ahora mismo sí que sí Hemos encontrado la sede central del calvo Donde tiene secuestrados a Natalia y a todos los niños No, a ver, a ver, ¿qué estás diciendo tú ahora? Vais a flipar, veníos conmigo a la de mí Veníos, veníos, rápido, rápido, rápido Porque literalmente vais a flipar Aquí estamos otra vez en el Google Maps Preguntaréis, Arta, ¿qué te pasa con el Google Maps? A mí no me pasa absolutamente nada Pero es que vais a flipar Ay, pero ¿qué pasa, tío? Como ya sabéis, hemos tenido cuatro casas La five house, que es la primera, 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 primera casa donde nosotros estuvimos Donde Guille B no estuvo La máximo uno, la máximo dos y la máximo tres ¿Desde qué casa ha aparecido el calvo? No lo sé Desde la primera máximo house Correcto, eso es lo que sospechábamos Pero, ¿y si el calvo apareció en la primera, primera, primera casa donde nosotros estuvimos? Vale, ¿y cómo? Ahí está la cosa ¿Cómo? Nos vamos a ir directamente a donde vivimos nosotros En un pueblo llamado Valromanes, ¿vale? Exactamente esto es nuestra casa No sé si os acordáis de toda esta piscina y todas las cosas que pasaban en esa casa Está guapa la casa, ¿no? Vale, ¿pero qué tiene que ver el calvo con la five house? Eso es lo mismo que yo pensaba Que el calvo había aparecido, se supone, que en la primera casa, en la primera máximo, con la primera caseta Pero, ¿y si te digo, Franela y Guille, que no fue así? Bueno, bueno, simplemente fijaros Esto lo ha hecho otra vez mi padre Va, tío, ¿vas a poderte dibujar otra vez? Como veis, aquí hay varias, pero que varias, varias, varias alcantarillas Vale, varios puntos de cruces, ¿sabéis? Sí ¿Entendéis? Por aquí también Por lo cual vamos a hacer lo siguiente Unimos este Aquí Este cruce Lo unimos Con este Este cruce Más o menos se une con este Este cruce puede ir básicamente por aquí Y este cruce puede ir por aquí ¿Verdad que más o menos tiene sentido? Sí Más o menos, en plan, no voy a acertar todas las alcantarillas, ¿sabéis? Es prácticamente imposible, pero la mayoría coinciden ¿Y dónde nos lleva otra vez esta maldita estrella? A un punto Y ese punto es... No, 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 no No, no, no Esto ya empieza a parecer paranoia, pero... Si nos fijamos justamente en las formas de la carretera, mirar lo que hay aquí Alcantarillón Alcantarillón Que bien Alcantarillón Y fijaros De esta alcantarilla Se ve clarísimo Que hay un túnel Tiki, tiki, tiki Y va justamente Hacia ahí ¿Vale? Hacia aquí ¿Sí? Sí No No Espérate no bro ¿Y qué es lo que había Aquí, Franela? Al fondo del todo La caseta verde Había una caseta, bro Pero había una caseta Diferente No era de madera Sino que si os acordáis Había una maldita Caseta de hierro, hermano No me lo puedo creer, bro, a ver si va a ser el punto de inicio de todos los túneles Allí está la cosa, que es que nosotros pensamos que realmente el calvo tiene su sede central en la primera máximo Pero, ¿y si la tiene desde muchísimo antes? ¿Y si el tío lleva espiándonos desde muchísimo más atrás de lo que nosotros pensábamos? Ayeros ya, tío, me estáis empezando en peronillar Mirad lo que pasó un día ¿Dónde es eso, bro? Esto es un vídeo real, fíjalos ¿Dónde es eso? De hace tres años, estoy ahora escuchando pasos Va, tío Acabaste de escuchar eso, ¿verdad? ¿Qué cojones es esto? ¿Y de dónde venían todos estos sonidos? En la calle ¿Y qué había en la calle? Fijaros Yo me acuerdo de esto, dude Sonidos de la caseta Y nosotros no sabíamos que es lo que había en la caseta No, a lo mejor era una rata A lo mejor era una rata O sea, esa caseta literalmente no se podía abrir Está totalmente cerrada Lo hemos intentado muchas veces y era imposible Como desde dentro Desde aquel día, os lo prometo que jamás de los jamases Nos acercamos a la caseta porque no sabíamos exactamente qué es lo que había Pero ahora lo hemos descubierto El calvo nos lleva siguiendo desde hace muchísimo más tiempo De lo que nosotros estamos pensando Tío, pero ¿sabes conscientes de que ahí está la sede central del calvo 100%? ¿No? Que llevamos no sé cuánto tiempo haciendo el rechazado ¿Tú realmente piensas que el calvo nos estaba engañando todo el rato pensando de que su sede central era la máximo 1? ¿Pero en realidad era la Five House? Sí, claro que sí, tío Mira esto Ahora tiene sentido porque todo el rato que el calvo estaba en la caseta Se metía, salía y se volvía a meter Siempre iba dentro de la caseta, nunca estaba fuera Y por eso tampoco podíais abrir esa caseta Igual que en San Paul Es que somos tontos, chicos Somos tontos porque realmente la pista la teníamos ayer Nosotros no teníamos que ir a la máximo 1 Teníamos que ir a la Five House Y cuando Unai nos envió el audio este Pensábamos ir directamente a la máximo 1 Porque es lo que decía Pero es que Unai no sabe cuál es la máximo 1 Él no ha vivido eso Y la máximo 1 para él quizás es la primera casa Claro Sí, que nos lo había dicho Y somos tontos Pero somos tontos pero tampoco tan tontos Que se nos hemos dado cuenta Vale, vamos a coger ahora rápidamente Vamos a prepararnos que vamos a ir ahí A por el maldito calvo ¿Vamos a poner o no? Sí, vamos a poner o no ¡Vamos a poner! 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 ¡Chavales! ¡Qué locura! ¿Es esta? Sí, es justamente esta casa, Guille ¡Wow! Está guapa, eh Es que fijaros en esta locura, chicos ¡Cuántos vídeos hemos hecho aquí! Me acuerdo aún cuando estábamos aquí Disparando con las armas del ejército ruso Me acuerdo que el primer día incluso Me puse justamente así Tiré el extintor para atrás Y lo encesté justamente en aquel cubo de basura Bueno, vale, vale Ya sé que le tienes muchísimo cariño a esta casa Pero vamos a buscar al calvo Vale, Maximus Cuatro El caso es que empecemos con la investigación Fijaros que justamente aquí debajo Hay un túnel que lleva hasta el fondo de la calle, ¿vale? Y justamente por aquí también hay otro maldito túnel subterráneo Que lleva dentro de la casa, ¿vale? O sea, es exactamente lo mismo que en el Google Maps Entonces, si no me equivoco La caseta del calvo tiene que estar allí Sí, está justamente ahí Y tenemos que entrar justamente por ahí al final al bosque Vale, venimos, venimos, venimos Esto va justamente hacia ahí Sí, 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 sí Ahí hay una cloaca, bro Ahí hay una maldita cloaca, chavales Hay una maldita cloaca Vale, ¿tienes la palanca? La tengo en el coche, voy a por ella No, no se puede, no se puede, bro No se puede, es imposible, mirad No tienen ninguna cosa para empalancar, bro Esto está sellado Vale, ¿y la otra entrada dónde puede ser? En la caseta del calvo Vale, chavales, me voy a subir y voy a ver lo que hay Buah, qué cambiado está todo, chavales Vale, Maximus Cuatro Estábamos justamente en esta parte, ¿vale? Entonces, fijaros que ahí también hay una alcantarilla Y incluso, mirad, ese túnel va justamente ahí Y de ahí a la caseta del calvo Es decir, tú Teníamos un túnel del calvo todo el rato debajo de nuestras piernas, bro ¡Claro! Ahora me está cuadrando todo Escuchadme Venidos Porque esto tiene todo el sentido del mundo La cosa es que, chavales, nos tenemos que colar a la casa 100% Pero 100% Franela 100%, bro, 100% Lo único que os voy a pedir es que no olviden suscribiros A quedar por toda la locura que estamos liando ahora mismo, chavales Y darle un pedazo de like que no os cuesta absolutamente nada, Maximus Cuatro Que es totalmente... ¿Qué pasa? No me lo creo, bro No me lo creo, bro No, no ¡Que me está llamando el maldito calvo, bro! Pero, 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 a lo mejor no sé a que estamos aquí ¿Hola? ¡Hola! Calvo, ¿dónde estás, maldita sea? Me quedo muy bien a la fuga ¿Cómo que? Me cago en la leche Calvo, sabemos que estás en la maldita Five House Sabemos que todo lo demás ha sido distracción pura Pues sí, la verdad que poco a poco estáis acertando fuego, eh ¡Cago en la de la leche! ¿Dónde estás, calvo? Escúchame Eres un maldito psicópata Sabemos que hay una maldita caseta que nosotros no prestábamos atención cuando vivíamos aquí Y nos hemos dado cuenta que tú nos has estado espiando desde la primera, primera, primera casa Puede ser, a lo mejor estás en el despierto, o a lo mejor no No me lo pudo llegar a creer, calvo ¿Estás por aquí? Porque estoy escuchando que hay eco Entonces tienes que estar en algún sitio muy pequeñito Y cerro Bueno, a ver, pequeñito o grande ¿Estás en la caseta de la casa? No, 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 que va, que va, que va, que va, que va Eh, eh, adiós Sí, sí, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Vale, he cogido esto porque quiero reventar al calvo sí o sí hoy Vamos, vamos, Guille, vamos, 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 chavales Vamos, revienta, revienta, todas las plantas y todo Te lo juro que la voy a reventar Ola, tío, que hay trozos de caseta del calvo Ola, es verdad, mirad, son maderas con clavos Es decir que a lo mejor el calvo ha intentado construir la caseta del calvo de madera en la primera casa y no ha podido Claro, 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 me cuadra todo Veníos, porque ahí está la puerta, entonces podemos ir justamente por aquí o meternos por ahí Buah, va a estar complicado meternos por ahí Buah, chavales, qué recuerdos Vale, chavales, la cuerdada es que La caseta no se ve por el maldito árbol que hay, tío Vale, chavales, tengo un plan Tenemos que utilizar el plan B Porque no siempre la funciona Vale, chavales Elevamos el dron, chavales Elevamos el dron Madre mía, qué vistas Más increíbles se abren justamente desde aquí Fijaros Esta es nuestra antigua casa La maldita Five House Vale, intenta investigar más ¿Ves ahí donde la caseta? Sí, mirad la caseta Ahí está la caseta Hay unas maderas Unos sillones Vale, desde arriba no se ve absolutamente nada Hay sillas, mirad las puertas están totalmente cerradas Sí, ha cerrado, tío Es que por qué Vale, a ver A ver, vamos a pensar, tío, con la cabeza ¿Qué podemos hacer con el dron ahora? Vale, voy a bajar un poquito al dron Bájalo, 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 bájalo Yo te voy diciendo Bájalo, bájalo, bájalo Vale Sigue bajando Puedes mucho más Puedes más, 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 más Vale, estoy tranquilo Vale, chavales Fijaros Mirad la caseta Es esta Está totalmente cerrada Sí, pero parece que está cerrada como con bridas Sí, guau, pero no, tío Es imposible entrar ahí Pues yo qué sé, chavales Yo qué sé, tío Yo qué sé, macho Tío, no podemos mirar los vecinos o algo, tío Qué vecino, bro O sea, lo único que hay aquí es el campo del golf Y ya está, tío Es que no hay nada O sea, está el golf Y nada más Ahí, ahí hay un punto negro No me lo creo No me lo creo Bájalo, baja el golf No me lo creo, no me lo creo No puede ser, no puede ser No puede ser ¿Es el calvo? Ahí va todo de negro El otro día ahí va todo de negro Sí, sí, sí Es el calvo ¿Se ha acabado de inspirar de la maldita caseta? ¿Pero por dónde ha salido, tío? Por algún conducto de aquí seguro, tío No lo sé, no lo sé ¿Por la crua que esa? No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero mira, mira Está acelerando, está acelerando A lo mejor Mira, mira Ha empezado a correr No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Pero hay que seguirlo, bro Tú no pares de mirar eso Nos vamos a subir al maldito coche Y vamos a arrancar para allí Vale, coge todo Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Vale, chavales Vale Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo, tío? Vale, no pares de mirarlo Está haciendo cosas muy raras, bro Vale, ven guiándome, ¿vale? Sí, sí, sí Es todo recto Es todo recto ¿Todo recto, todo recto? No vayas tan rápido No vayas tan rápido Véis más tranquilo Empieza a acelerar Empieza a acelerar el calvo ¿Vale? Lo tenemos justamente ahí Vale, estamos cerca Eh, para, párate, párate, párate ¿Qué? Párate ¿Está aquí? ¿Está mirando algo? Pues, bro, 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 bro ¡Es una maldita casa abandonada! ¿Qué? ¡Es una casa abandonada, bro! ¡Hay dos casas abandonadas, bro! ¡Ay, mira la sala del calvo! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿De verdad, bro? No me lo puedo llegar a creer Claro que sí, bro Y tanto que sí, bro Se está colando, se está colando, se está colando ¿A quién está la casa? Vale, vale, calma, calma, calma No tenemos que ir, o sea, no tiene ningún tipo de sentido Sabes que vayamos ahora mismo Por el hecho de que podemos espiarlo con el dron, ¿sabes? Y esto son pruebas empíricas para la policía, hermano Eso es verdad, eso es verdad Eso sí lo podemos mandar a la policía Avanza, avanza un poco Avanza un poco Avanza, avanza un poco Avanza un poco Vale, cuidado, 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 bro Cuidado, si no que hace mucho ruido Fíjate, nosotros estamos ahí, bro Vale, se está metiendo, chavales Se está metiendo al 100% en la casa Vale, la cosa es que la casa abandonada es esta Vale, es esta Aparca, es esta No, es esta, es esa, es esa Pasa del árbol Vale, podemos hacer como que nos vamos Sí, sí, pasa del árbol Sí, 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 hacemos como que nos vamos Vale, métete por aquí, bro Métete aquí Vale, aquí Chavales, salid Salid Desde aquí se nos abre la vista a dos casas Justamente esa que es la abandonada Donde se ha metido el calvo Y esta que es Donde están todas las puertas tapadas Mirad, chavales Una puerta blindada con prohibido el paso Vale, tío, ¿estáis seguros que vamos a pasar aquí dentro? No queda otro, bro La única pregunta que tengo es ¿Por qué el calvo ha saltado la puerta en vez de abrirlo con la llave en su propia base? No lo sé, tío No lo sé, no lo sé Bueno, da igual, da igual Va, tío, salta ya, va, tío Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, Guille Salta, salta, salta Salta, joder, salta, va Vamos, salta, por favor Ya voy Se ha ido más rápido que tú, listo y yo Vale, venimos, venimos, venimos ¿Qué se sobra? ¿Qué se sobra? No puede ser No puede ser Chavales, mirad esta locura Mirad esta locura Mirad esta locura, chicos Tú, 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 que miren lo que pone aquí Los pelados Mira, hay un calvo O sea, que la bande del calvo se llaman los pelados Pues eso parece Hay un montonazo de cosas, chavales Hay una puerta ahí Qué mal rollo de sitio, tío, tío No me está molando nada estar aquí Tenemos que entrar, chavales Tenemos que entrar Válgame Válgame Qué locura Qué locura, bro O sea, escúchame, no se agota de que llueve, por favor ¿En quién me asumí yo? ¿Qué hay, bro? ¿Qué hay, bro? ¿Qué hay? ¿Qué es Dios? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Puedes pasar, puedes pasar, puedes pasar No puede ser No puede ser, bro Sí, sí, cien por cien, chavales Aquí torturaba nadie, bro O sea, cien por cien ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Métele patadas! ¡Métele patadas, bro! ¡Que nos acabamos de encerrar, bro! ¡Madre! Hacemos, ¿qué hacemos? Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lo sabía, tío! ¡Ves que volvemos también los vídeos para verlos! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, ahora tengo un cuidado por ti pues Vale, chavales, veníos, veníos, veníos Cuidado, cuidado Creo que se ha ido a la segunda planta, chavales ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ahora más silencio que nunca! Vale, tengo cuidado, eh Sí, sí, sí Mira, bro, ahí en la puerta, bro Cuidado, en las cabellas Este juego está bastante pegado, eh Pero hay manos ahí, bro ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Vente ¡Hostia! ¡Hostia! Esto sí que me da mal rollo Bro, lo que a mí me da mal rollo es esto, chavales Lo que a mí me da mal rollo Son estas malditas manos, chaval Son estas malditas manos Son manos pequeñas, tío No, no, 100% Son manos de niños pequeños Son manos de niños pequeños Sí, sí, 100%, 100% Es que comparar esto con mi maldita mano O sea, es el doble, o esta Es que es el doble de todo tamaño, bro Es que son las manos de los niños No las hermano, no las hermano Lo único que sé es que me estoy gastando toda la batería aquí, eh O sea, me queda muy poca batería Me queda menos de un 20% No, no, no No, no, no Ahí está, creo que la segunda se del calvo, chicos Con todo tapado Qué locura, bro Real, tío, nos queda poca batería Vamos a pensar qué hacemos, ¿no, ya? Veníos, veníos, tenemos que ir a saco Es que todo va a hacer ecología los calvos, mira, no tiene pelo Y aquí pone Calva Calva, holis, personis Por el calvo, bro Por el calvo, ¿quién lo lea? Calvo, ¿quién lo lea? ¿Qué? Vale, chicos Ir con muchísimo cuidado, por favor Eh, bro El nombre de Unai, el nombre de Unai, bro El nombre de Unai y una flecha El nombre de Unai y una maldita flecha Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío Bro, bro, y está puesto el calvo ¡Está puesto el calvo, bro! ¡Y la caseta! ¡Y la maldita caseta! Bro, nos están vacilando, bro Nos están vacilando en la cara, bro Coge algo, coge una piedra Una piedra, una piedra Y me pilla esto, bro, vamos, por favor Tío Va a estar en cualquier, en cualquier lado Calvo 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 Estamos aquí, te hemos venido a reventarte, hermano Te vamos a partir la cara ¿Aquí no hay nadie? Una... ¿Qué pasa? No, 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 no Una polla, bro Unai, Vanilla, Sergi, Abril y Ari No, no ¡Me cago en la leche, tío! Fíjate que hay dos cruces ¿Por qué está Sergi y Ari tapadas? No lo sé ¿Por qué Sergi y Ari están tapados? Mira, solo tengo una cosa, como le había pasado algo Alguien de esos dos, te juro que me ha tolte algo de verdad Escúcheme una cosa, aquí falta Natalia Natalia, sí falta Natalia ¿Por qué falta Natalia? A lo mejor Natalia está en otro lado A lo mejor Natalia se ha escapado Puede ser, a lo mejor Natalia se ha escapado Vale, vamos a tranquilizarnos, por favor Y sigamos, mirad Hay otra flecha, chavales Mirad, y ahí también hay otra flecha Vale, voy a ir a este carnal por si acaso sale aquí No puede ser No, 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 no Wow, bro Pone mi p*** nombre hermano No lo entiendo hermano No lo entiendo No, no Vente, vente, vente ¿Estás? Estoy Acabo de andar, bro Acabo de andar, bro Acabo de andar, bro Sí, 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 lo acabo de andar Yo estoy muy grande tía, no sé dónde está Está ahí, bro Está ahí, bro Tiene que estar aquí, 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 bro Tiene que estar aquí ¿Qué? Hermano no está aquí, bro ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Mirad, hay una puerta, bro Hay una p*** puerta Venid, venid Venid, venid, venid Rápido, rápido Ponga la cámara Silencio, silencio Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí, bro Tiene que estar por aquí, bro Esto es por donde ha salido ¿Sabes si ha servido? Sí Si ha servido y es dentro, eh Cien por cien Venid, venid Rápido, venid Rápido, venid Rápido, venid Vale ¿Qué es esto ahora? No, es madera, bro Es madera, bro Pero esta tampoco tan tapada Se puede llegar, eh Se puede llegar por aquí abajo ¿Qué putas hay ahí? Chicos, chicos Niños Niños ¿Hay alguien aquí? Somos nosotros ¿Hay alguien aquí? Es que tenemos que entrar, bro Tenemos que entrar, hermano Tenemos que entrar, bro Tenemos que entrar, bro De cualquier manera, bro Tenemos que entrar, bro Eh, 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 eh Es el calvo, bro Es el calvo ¡Aponela, aponela, 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 hermano! Sí, sí, sí Calvo, te hemos pillado Calvo, te hemos pillado Calvo, te hemos pillado Bro, ¿dónde está? Bro, ¿dónde está, bro? Bro, ¿dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está? Pero veis pa' allá Dios, tío Se ha escapado, bro Vale, creo que ya sé por dónde está, tío Y no nos puedo poder meter ¿Por dónde, bro? Por ese agujero de ahí Otra vez, bro Se nos ha escapado Harta, harta Creo que aquí hay otro túnel, tío Me cago en la leche Mira el túnel está aquí Oye, oye, chicos Una preguntita ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué es esto, bro? Otra vez, bro O sea, nos ha engañado otra vez Para venir aquí, bro Para darnos otra p***a pista, bro Vale, calma, calma Deja de pensar Porque no he visto hace poco esto Déjame pensar Me cago en la leche Me he visto hace poco A ver, esto a lo mejor puede ser Algún tipo de De alcantarillado Lo típico De círculo Vale, sí Lo tengo, tío ¡Lo tengo! ¿Qué tienes? Lo hemos intentado con la palanca abrir Las cloacas esas ¡Es verdad! A ver, a ver, a ver ¿Qué tiene que ver esto con las cloacas que hemos intentado? ¿Qué tiene que ver? Lo he intentado abrir por los cuatro sitios yo Por los cuatro Y después al lado había una circular igual Y de hecho Donde estábamos subidos nosotros Era una forma igual de En plan, lo que es la pared O sea, es Teletransportar esto Al suelo Entonces estaría Sí, 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 bro Cien por cien Cien por cien Cien por cien Escúchame Vámonos urgentemente para ahí Que se nos acaban las baterías a la cámara Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Es ahí, maldito calvo Y llevas la balga, ¿no? Sí, sí, llevas la balga, ¿no? Vamos, chavales, vamos Es aquí, ¿no? Es la torre esta, ¿no? Sí Es que, chavales, ahora mismo se ve muy, pero que muy diferente a lo que se veía ayer Buah, cómo me gustaría encontrarme ahora mismo al calvo, tío Es que siempre nos ha tocado ir de noche, macho Nos estábamos acercando, chicos, nos estamos acercando, chicos, nos estamos acercando Vale, tío, ¿ves algo? No, pero nos estamos acercando cada vez más y más y más Vale, creo que por aquí... Claro, no, no, habíamos ido justamente por aquí el camino de abajo, bro Ese es el camino por donde pasamos Chicos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está lo que encontramos ayer, chavales Cien por cien, cien por cien, cien por cien, chicos, vamos Bye, 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 bye Me cago en la maldita leche Pero me cago en la maldita leche mucho Esto de día se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo más diferente a lo que se ve de noche Qué locura, y esto es lo que abrimos Literal que parece que estamos en otro sitio Vale, cuidado, 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 no, por segundo que a lo mejor esto se cae o lo que sea No, a la venta, ahora, vale Vale, escúchame Yo creo que están aquí secuestrados a cien por cien, tío Es que, mirad, esto coincide perfectamente con el dibujo El rectángulo este partido en dos con las rayas Y justamente ahí encima el círculo ¿Crees que están aquí, chicos? Yo creo que sí, tío Creo que deberíamos de abrirlo ya de ya, esto, eh En verdad, sí, eh Empieza a abrirlo, bro Vale, voy a intentar abrir por aquí Vale, lo clavamos bien Creo que por esta zona no puedes abrirlo, eh, bro Creo que por esta zona no Es imposible, bro Es imposible, tío Prueba con este, tío, prueba con este Prueba con este Sí, pruébalo Está súper mojado, fíjate Y si está inundado todo esto, por eso no puedo abrirlo Es que puede ser que esté inundado Pero es que fíjate, pasa exactamente lo mismo, tío O sea, pasa lo mismo, tío O sea, se abre, pero no se llega a abrir del todo Ya, necesitaríamos dos palancas para... Prisionar yo aquí, que hay impresionada Abre, abre un segundo Hola, chicos Oh Es hiper profundo Eso es súper profundo, tío Es hiper profundo Vale, escúchame Vamos a intentarlo con estos dos, tío Vale A lo mejor alguno de estos, tío, tiene truco y sí que se puede Vale, voy Una, dos y tres Uah Pasa lo mismo, chavales Pasa lo mismo, macho Hola, chicos Hola Chicos ¿Qué hacemos, hermano? A ver, la cosa es, Natalia ha salido de ahí ¿Creéis que hay algo ahí? No creo, tío Yo creo que si es que a paría o algo A ver, yo lo veo bastante complicado, la verdad Porque al final esto es como el núcleo de esta zona, ¿no? Y en todos los sitios que hemos ido solo ha habido una entrada No, una entrada, no Muchas veces ha habido, por ejemplo, dos O sea, acordaros Los dos túneles Uno que llevaba a la máximo uno y a la máximo dos en la playa Eso literalmente es como una intersección Ya, pues esto también puede ser una intersección tranquilamente, bro Pero a ver, hemos intentado aquí Pues los tubos estos No, no A ver, los tubos estos, Guille Perdona que te diga, pero Es complicado De hecho, aquí También hay como algún sitio para coger Pero no podremos levantar esto ni de coña Lo dicho, chavales A ver Pensamos lógicamente Es que por ahí hay un pedazo de camino que flipas Pero muy que flipas, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos, tío? Mira, chavales, yo dejaría de grabar Porque es que se nos van a acabar las baterías Y eso va a ser lo peor que tengamos, ¿sabes? Porque yo, sinceramente, tengo un 3% después de todo el día Guay, yo tengo un 2% Escuchadme, apaguemos las cámaras, investiguemos todo esto Y después ya cuando veamos algo o lo que sea Empezamos a grabar, ¿vale? Investigamos primero ese camino Y después si quieres abramos eso ¿Vale? Vente conmigo, Guille Correr, 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 chicos Correr, correr, correr ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Chicos, sí, correr, 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 correr Correr, 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 correr Nos tenemos que ir a casa urgentemente, chicos Vamos rápido, chicos Sí, vamos rápido, ¿eh? Vamos, ¿estás bien, Cersei? Sí, sí ¡Qué locura! ¡Qué locura!